y Rogelio. Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, dijo que Cancún quedó fuera del circuito original del Tren Maya, pero no del proyecto. ¿Cómo crees? Si es la joya de la corona. Y explicó que la cabecera municipal de Benito Juárez era un hub alimentador para el ferrocarril. En entrevista con Televisión MXN, el responsable del proyecto ferroviario sostuvo que no hay nada más alejado de la realidad y que lo que pasará al mismo tiempo de recortar el recorrido y ahorrar 7 mil millones de pesos es que en lugar de llegar desde el norte, será desde el sur aprovechando la carretera federal de doble vía Cancún-Tulum, que al mismo tiempo es la más transitada de la entidad. Depende de dónde vayas. Si tú vas de media a Cancún, llegas a Tulum y subes, la mayoría vas a Tulum y subes a Cancún. No es verdad que si tuviste más, son 15 o 20 metros más, porque hay un número mayor de terminales, pero el cáncer es más corto, entonces a nosotros nos ahorra dinero. Entonces, realmente es esto mismo. Si tú quieres ir de media a Chetumal, entonces te vas hacia el sur y ya no tocas Cancún. Hubo que gran parte del proyecto del ferrocarril será por derechos de vía ya existentes y que inclusive ya hay estudios previos al citar como precedente el tren transpeninsular, un proyecto frustrado que uniría a Cancún con Mérida, y adelantó que puede ser que posteriormente se haga otro ramal directo Valladolid-Cancún. Recuerdo que actualmente se ha avanzado en lo que son las licitaciones de ingeniería básica, y refirió que para el segundo semestre del año, en las primeras semanas, se responderán las más de mil preguntas que hicieron los interesados sobre el ordenamiento urbano que se propone en torno a las quince estaciones a lo largo del recorrido. Después van a venir las licitaciones de un sistema que se llama LID, bueno, ya está, es cosa llamada LIDA, pero ya, ya, de hecho, ya están metidos en la ingeniería básica. Entonces vienen las licitaciones del ingeniero, perdón, de los estudios de impacto ambiental de la parte nueva. Después de que en una parte ya no existe vía, hay ya no se necesita estudios, que es este, por ejemplo, de Cancún hacia abajo y todo eso, ahí no existía vía, ahí se necesitan hacer todos los estudios. Jiménez Pons comentó que después vendría la licitación de la obra, cuya convocatoria se estará lanzando entre finales de año e inicios de 2020, además de empezar a hacer algunos trabajos preliminares. En ese sentido, indicó que aunque incipientes, ya han iniciado algunas obras en Palenque, Chiapas y Tenosique, Tabasco. Indicó que sus trabajos aumentarán las próximas semanas, que son obras que está haciendo directamente el Fonatur mediante sus empresas constructoras para ir armando algo. Se trata de obras a lo largo de 70, 80 kilómetros. Y ya después entrarían las grandes empresas a fines de 2019 o inicios del próximo año. Yo creo que en Tarrón si nos vamos a apretar un poquito más, a principios de año de 2020, ahí por febrero o marzo, ya estaremos empezando por allá. Hay de que se hagan algunas obras preliminares o inducidas, que son mover cables, mover postes, puentes, que son obras complementarias, que no son propiamente la vía, pero ya se empezaría a ver algo de ese movimiento. El director del Fonatur sostuvo que los objetivos del Tren Maya siguen intactos. Aumentar la estancia del turismo, transportar trabajadores y mercancías a lo largo de la Riviera Maya, en Quintana Roo y en los estados de la península de Yucatán y el sureste, así como interconectar la región con las seis ciudades que albergarán alguna de las 15 estaciones del proyecto.